4, 3, 2... Vamos con César, le guisamos a César. ¿Qué más, parcero? ¿Bien o no? Bien, hermano, aquí viendo a ver de qué vamos a hablar. Que no te dije de qué vamos a hablar, pero es que en realidad vamos a hablar de un montón de cosas. Hablemos de muchas cosas. Por ejemplo, en el tema ñoño o en el tema geek, podemos hablar de lo que sea. Yo creo que de lo único que no me trama tanto hablar es como de videojuegos, porque no juego videos. Pero creo que vos tampoco sos tan gamer. No soy tan gamer, pero sí, anoche estaba dando bala. Sí, sí, sí. ¿Qué juego? Call of Duty. Ah, ok. Pero no Warzone, Call of Duty. Yo intenté jugar eso, pero hace años, yo creo que eso viene desde un play, ¿qué? Play 2, más o menos. Eso es viejito, es un shooter. Y me puse a jugar eso una vez y me causa muchos nervios. O sea, me crea un estrés que no tenía, entonces como que prefiero no jugar. Ok. Porque es que es como eso de que tengo que matar a cuatro personas y tengo que ser el ganador y toda esa vuelta. Y me sale uno por donde no me lo esperaba. Y cuando uno juega con cuatro amigos es la pantalla dividida en cuatro, entonces es inevitable estar viendo por dónde va el otro. Y para horrible eso. Sí. No lo de matar. Lo de matar la verdad no me parece tan malo en videojuegos. Yo era fanático de GTA. GTA que va uno robando carros. Que va uno robando carros, matando gente. Y matando gente y todas estas cosas. Pero era mucho más tranquilo. Además uno podía hacer trucos para que uno no se muriera, para tener plata ilimitada. En GTA uno se muere y revive inmediatamente. Chim. O sea, tiene vidas ilimitadas. Sí, no, en estos, pues, al menos en la modalidad que yo juego, se puede uno revivir también, cierto, reaparece. Pero igual, pues, igual soy muy manco y muy terrero, entonces, pues, tampoco es que me preocupe. No, no quede primero. Eso es lo de menos. Porque por ahí han salido juegos que estuve viendo este fin de semana. Un juego que se llama, ¿cómo es este? Que va uno a una isla. Death Island. No. Esa es Death Island. Esa es Death Island. Es de zombies. No, uno que. Ah, Far Cry. No, otro parecido. Que va uno en una, como cae uno como de un avión a una isla y la isla se va cerrando. Fortnite. Eso, Fortnite. Ok. Que estos manes, como que listo, necesitamos coger todos los públicos posibles. Entonces, vamos a meter ahí cuánto personaje. Entonces, está el chapulín colorado. Está Goku. Goku que salió el fin de semana pasado. Eso estaba viendo que Goku salió el fin de semana pasado. Valía 15 dólares. Y este man hace Kamehameha. Entonces, como llega Goku, aparece un Shenlong por ahí. Se pueden coger las esferas del dragón. Entonces, mientras estoy cumpliendo con la misión de asesinar a cuanta persona me encuentra al frente, también puedo coger las esferas del dragón y pedirle deseos a Shenlong. Sí, pero para mí la verdad eso es... A mí Fortnite no. No me ha pegado. ¿Por qué? No sé. Es como la modalidad de juego como tan abierta y como que a diferencia de Call of Duty que uno no se regenera inmediatamente. No sé. Como que me da como cierta cosita y como voy tan malo, entonces obviamente me matan y me quedo ahí como... Qué lindo día. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Al ñoño tradicional, como al ñoño de a pie, el fútbol no le cala mucho. Totalmente de acuerdo. No te cala... A mí no me cala mucho. A mí me gustaba mucho el fútbol. Yo iba al estadio, pero honestamente cuando vi que la gente se estaba matando por una camiseta de ir al estadio. O sea, como que la decepción ayuda un poquito a eso. Yo viví como esa transición en la que ir al estadio era de verdad una fiesta. A pasar a ir al estadio es usted tiene que entrar por un lado y los del otro equipo por el otro y no se pueden cruzar en la calle y todo eso. Y esa falta de tranquilidad, o sea, se me hace también como igual, como jugar Call of Duty. O sea, me siento igual de intranquilo. Más o menos, sí, pero es que la ventaja es que Call of Duty te regeneras y te matas. También estoy pensando que me van a matar, que me van a pegar una puñalada por algún lado. Aquí te meten un machetazo y no te regeneras. Al menos en este plano astral. Entonces, no sé si aparecerá uno como un NPC en algún videojuego o algo así, pero aquí no. Nunca te ha pasado, porque también hablando del ñoño común, es que creo que también que eso es lo que lo convierte a uno en ñoño de un tema específico. Y es como involucrarse demasiado en un tema específico, ¿cierto? Porque no puede ser ñoño, pues yo creo que de cualquier cosa. Involucrarse demasiado en una cosa, como en algo. Y me conocí a una persona, no voy a decir el nombre, pero este man empezó a jugar un juego que se llama World of Warcraft, ¿cierto? Yo lo descargué alguna vez, una versión que había un demo gratuito por ahí. Me pareció bacano, pues también un mundo de posibilidades y personajes y todo esto. Pero este man, yo estudiaba con él en la universidad y este man un día como que me dejó frío porque llegó y me dijo, parce, es que yo en este mundo soy solamente un fotógrafo, pero en Warcraft yo soy un elfo con no sé cuánto de experiencia, con no sé cuántas armas, tengo una esposa, tengo no sé qué, tengo... Y yo como que, uy, parce, este man está ya... o sea, este man está ya frito. Pues hombre, eso es... al fin y al cabo los videojuegos y videojuegos como Warcraft son juegos de rol y es la interpretación de roles, ¿cierto? Pues ahí está el asunto de hasta dónde te involucras vos en la interpretación de ese rol y hasta dónde te comes el cuento, pues ya él verá si el asunto de tener una esposa virtual que puede ser un gordo ñoño en una... en el sótano de la casa... Que puedo ser yo, puedo ser yo sin bañarme ocho días... Exactamente, o en el sótano de la casa de la mamá en Boston, en Estados Unidos, y puede decirle que es la mona más despampanante. El man está feliz porque está casado con una rubia gringa, o ucraniana, por ejemplo, ¿cierto? El man puede estar matado de la pelota, ya es decisión de cada uno hasta dónde asume ese rol como un rol real. Además hay que entender que también los videojuegos son como una válvula de escape para muchas personas que tienen problemas con ciertas situaciones sociales como salir a espacios abiertos, ¿cierto? Gente que tiene agorafobia y cosas así por el estilo que estar en un espacio abierto con gente, que las personas se les arrimen, todo eso para ellos... Puede ser complicado y en estos juegos encuentran una forma de relacionarse hasta donde yo quiero, ¿cierto? Entonces, si yo quiero relacionarme hasta este punto, no salgo de acá, me quedo como granjero, por así decirlo, me quedo ahí y paré de contar. Pero si quieres ser un guerrero, ir adelante, todo el cuento, dele. Si quieres ser un clérigo, vaya a ser un clérigo y cure gente. Cada uno tiene su función y sus cosas. Entonces, desde la parte social y desde la psicología, es totalmente válido, digamos, como esa válvula de escape. El problema es cuando vos empezás como a creerte el cuento y ya empezás a enrolarte en el rol, por así decirlo. Ahí ya es donde está el rollo, ¿cierto? Si vos estás totalmente claro de la diferencia entre lo virtual y lo real, hágale, ¿cierto? Y si te sirve como una forma de relacionarte y de hablar con personas, todo el asunto, perfecto. En los videojuegos hay gente que se conoce en los chats de hace años y nunca se han visto en persona. Entonces, es una forma muy especial y que les sirve para ese tipo de situaciones que ya más adelante van a poder enfrentarse a una situación real, social, que para muchas personas puede ser complicado. Ahora, ese es un juego de gráficos muy chimbas, es un juego que simula la realidad muy bien. Unos gráficos muy bacanos. Yo no sé si eso existe todavía, pero si existe todavía me imagino que ha ido evolucionando con la tecnología de los gráficos y toda esta vuelta. Pero me llama mucho la atención que hay un juego que no me acuerdo cómo se llama. Yo empecé a jugar alguna vez una cosa que se llamaba Clash of Clans. Sí. Y entonces dejé de jugarlo porque ya me di cuenta que había gente a la que yo nunca iba a alcanzar porque es gente que paga mucho dinero. Es gente que invierte mucho dinero en armas y bebonadas y todo eso, armaduras. Entonces, nunca iba a llegar hasta ese punto sin meter plata porque no pienso en pagar por jugar videojuegos. Pero me di cuenta que hay otro juego que creo que viene de todo esto. También es de Clans. No me acuerdo cuál es el nombre. Y está, parce, recontrapegado. Es un juego que tiene a medio planeta a sí mismo metido en el celular todo el día haciendo esto e incluso la publicidad trata sobre eso. La publicidad es, digamos, una peluquería y llega alguien y entra y dice como que no, hey, usted no puede entrar a esta peluquería solamente para gente que tenga 5 mil de experiencia en tal juego. Y es como que, ah, pero yo tengo mucho más. Ah, ok, entonces sí puedes entrar. Una vaina sí. Entonces, la misma publicidad está llevando como a eso de, parce, venga, si usted tiene mucha experiencia en el juego, todo el mundo va a saber quién es usted. O yo soy tal persona en el juego y es como, ay, marica, este man es el más duro en un juego que ni siquiera tiene gráficos. Claro. Que son muñequitos y muy chiquiticos porque se juegan en el celular. Entonces, no hay batallas como, ni siquiera se parece como a lo que era Age of Mythology, Age of Empires, que uno veía los espadazos, se entierran, se matan. Sino que son como simulaciones de que hubo una batalla aquí, que ataque tal parte, tal cosa. Es muy tés. Sí, eso, de todas maneras, eso en general, pues, digamos, con los videojuegos se va a seguir presentando y es una forma como de, incluso un estilo de vida, pues, cuántas personas no son ya jugadores profesionales de videojuegos, tienen equipos, entrenan y hay torneos, pues, y una cosa, pues, por ejemplo, como campeonatos de League of Legends, campeonatos de Warcraft, campeonatos de una cantidad de cosas que uno, criado en los ochentas, pues, a punta de Atari, nunca iba a pensar, vamos a hacer un torneo de combat y van a ir 300 mil personas a un estadio a vernos jugar combat, pues, con el tanquecito y... ¿Cierto? No. Pero es una cosa que se ha estado volviendo importante, que sirvió mucho ahorita, incluso en pandemia, estos videojuegos fueron muy importantes también para ese tipo de asuntos, porque, pues, no puedo salir a hacer nada, entonces tengo la opción de encontrarme en un ambiente virtual con personas a hacer otras cosas, ¿cierto? Que algunas personas hacían transmisiones de rumbas, ¿cierto? Y usted entonces bailaba frente a la cámara y que lo poncharan a usted con la cámara bailando, era parte, pues, digamos, como del truco y todo el cuento y era la fiesta, hay otros que se meten a un videojuego y se relacionaban con personas y hablaban y acabó la pandemia y muchos de ellos sí cumplieron con el ¡Ey, cuando esto se acabe nos tenemos que ver! Sí. ¿Cierto? Entonces, ese tipo de cosas y esa profesionalización que se está dando en los videojuegos es una cosa que ya es un hecho, ¿cierto? Y que no se puede negar y que hay gente que... Y hay niños que así como cuando nosotros éramos pelados, el amigo de la cuadra decía, es que yo quiero jugar en Nacional y yo quiero no sé qué, que va a terminar en la Selección Colombia, ya hay niños que hoy en día su sueño es ser un gamer profesional y quieren que les compren el computador con tal especificación para poder jugar, pues, y es para jugar un Minecraft, que es un juego muy básico, digamos, en cuanto a todo lo que tiene que ver, digamos, con texturas y cosas, pero necesitan una consola, pues, un aparato que les jale, que les jale todo y entonces que la silla, que la cámara, que esto y que lo otro, porque entonces tienen que hacer el streaming y todo el cuento y eso es algo muy importante, pues, y hay gente que recibe plata porque los vean jugar, por ejemplo, ¿cierto? Sí, eso a mí me pareció sorprendente. Yo eso lo conocí ya muy viejo, realmente. Yo eso lo conocí, pues, el tema de los... Se llaman game players, gameplays. Yo lo conocí en el año 2008, 2018, perdón, aproximadamente. Sí. Y yo trabajaba en una empresa de desarrollo de software y yo no era desarrollador, yo era como comunicador, entonces yo era como, por decir el diferente, yo era el rarito. Para mí todos ellos eran los raritos, pero yo para ellos era el rarito. Entonces yo me sentaba a trabajar y yo estaba todo el tiempo en redes sociales porque trabajaba con todo esto y yo los veía todos y estaban todos con la vuelta de los códigos en una pantalla porque los desarrolladores... Es casi como el ringtone del gemido. Casi, casi. Casi, pero es una alarma de Star Wars. Ok. Entonces estaban los desarrolladores que tienen muchas pantallas, los desarrolladores muy de tener muchas pantallas en el computador, entonces eran diferentes pantallas y siempre una tenía a alguien en YouTube jugando alguna huevona, alguna cosa. Total. Y se comunicaban entre ellos como, hey, mira, no sé quién, qué acaba de ganarle, no sé quién, hijo de puta. Yo no entendía nada de lo que estaban hablando. Ah, sí, ya voy a ver el video, no sé qué. O en vivos, de ahí estaba en ese momento, no sé si estaba empezando, por aquí era muy raro Twitch, pero creo que estaba empezando Twitch, entonces eran las transmisiones en vivo y en directo de gente jugando cosas y yo era como, ¿por qué, hijo de puta, no juegan ustedes el juego en vez de estar viendo a una persona que se está rescatando el juego? Pero es lo mismo de, ¿por qué no vamos a ir a jugar un picado de fútbol y más bien vamos al estadio o a la casa a ver la transmisión de un partido de fútbol? Es exactamente lo mismo. Sí, 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 es realmente la misma cosa. Lo que decía aquí Pablo Andrés Pavón, que también estuvo en este programa, decía que él cuando estaba chiquito quería ser nintendista, el hermano de él. Creo que era la historia que él contaba, que quería ser nintendista. Ese es un nombre muy bonito. Sí. Creo que Nintendo, yo soy más de PlayStation. Yo también he sido más de PlayStation. Más fanático de PlayStation. ¿Vos qué estudiaste, César? ¿Vos qué profesión tenés? Yo soy comunicador social. Comunicador social. Y todo este entramado de cosas geeks, ¿vos estudiaste algo para eso? ¿O es simplemente consumo? ¿Vos consumiste tanto cosas? Yo creo que yo consumí demasiado. Como consumiste tanto, no sustancias, sino cosas geeks. Aunque sabes que en parte el asunto es que durante la carrera, yo tuve la oportunidad de que tuve algunos profesores que me orientaron hacia, hágame los trabajos sobre esta temática. Entonces profesores como los Gabriela Gómez, como Federico Medina, como Memo Ángel, que me decían, no, hágame un trabajo sobre tal cosa, hágamelo sobre esto. Entonces, mientras los compañeros presentaban un trabajo sobre algún autor latinoamericano, yo a Memo Ángel le presentaba un trabajo sobre Fontana Rosa, por ejemplo, hablando de caricatura. Mientras los compañeros de la presidencia cinematográfica presentaban un trabajo sobre la trilogía de los colores, de, se me escapa en este momento el nombre del director. Igual no lo conozco. Yo lo hacía sobre Batman Forever, con laminitas del álbum pegadas en el trabajo, ¿cierto? Entonces, ellos sacaban tres cinco y yo sacaba cinco. Entonces, era gente que tenía la visión de que este cuento es válido y que esto hace parte de la comunicación y todo el asunto, ¿cierto? Y por ese lado funcionó, encontré una ruta, aunque soy honesto, yo me gradué y trabajé en el lado oscuro de la comunicación. Fui comunicador organizacional un tiempo, pero siempre estuve como muy pegado a los audiovisuales, nunca dejé el cómic ni el cine fantástico, entonces siempre estuve recogiendo información, recogiendo información, recogiendo información, hasta que se me dio la oportunidad de presentar un curso sobre esto. ¡Qué chimba! Y ahí seguiste el tema de vos sos docente. Dieciocho añitos con ese tema. Dándole fuertemente a esa vuelta. Esta era una pregunta que tenía para más abajo, pero aprovecho ya que estamos hablando de la educación. ¿Vos venís con todo este tema, ñoño, de siempre, pues, supongo? Sí, a mí... O sea, vos sos como los manes, como los pelados de Stranger Things. ¿Vos fuiste uno de ellos aquí en Medellín? Técnicamente. Básicamente. Sí, sí, yo por eso me conecto mucho con esa serie. Porque yo me veo, pues yo me veo ahí. Por ejemplo, nosotros jugábamos aquí en la Universidad Calabozos y Dragones, cuando eso era una cosa rarísima. A mí me tocó que un amigo fuera el primero que trajo aquí un juego de cartas del Señor de los Anillos. Y él lo distribuía en Bolivariana, en la Medellín y en Edafit. Y, por ejemplo, en Edafit, un día se quedaron jugando unos pelados y los echaron de la universidad, pues, los sacaron ese día porque los vigilantes estaban aterrados porque estaban haciendo un culto satánico, porque las cartas en la parte de atrás traían el ojo de saburón encendido. Sí. Entonces, cosas así por el estilo, me han tocado vivirlas a mí, ¿cierto? Entonces, sí, yo me identifico mucho con eso. Hace parte, pues, digamos, como de mi ñoñada. Y, a diferencia de lo que responde mucha gente cuando le preguntan, ¿usted cuándo le empezó a gustar esto? ¿Cierto? Entonces la gente, no, pues yo descubrí Star Wars cuando tenía tantos años, no sé qué. A mí nunca me dejó de gustar. ¿Cierto? La gente llega a la edad del moco normalmente y empiezan los amigos, pues, por allá a los 12, 13 años, usted se va a ir con la camiseta de Batman a hablarle a esta pelada. Usted no sé qué. Yo iba con mis camisetas de Batman, yo venía a clase con mis camisetas de superhéroes, yo las hacía porque no se conseguían. Sí, claro. Entonces me tocaba a mí hacerlas, ¿cierto? Incluso de ahí salió como el asunto de la tienda y la marca, pues, de ropa. Que se llama Bad Sing. Bad Sing Online, exactamente. Entonces nunca me dejó, pues, como de gustar ni nada por el estilo y siempre me he mantenido, pues, digamos, con el asunto de tener, pues, como la ñoñada y lo friki por encima. Yo trabajaba como comunicador organizacional, pero nosotros nos encontramos con los amigos, pues, de ahí de la universidad. Nos veníamos, cuando salíamos de trabajar, a encontrarnos en la universidad y lo primero que yo hacía era subir y cambiar. Y me ponía un blue jean y una camiseta de superhéroes. Qué chimba. Y en el colegio, ¿cómo te fue con esa vuelta? ¿No te pegaron? No me pegaron, pues, porque el bullying en mi colegio no era como tan, no era tan heavy, pero obviamente sí teníamos un grupito, que éramos los ñoñitos, puede decir, como los que nos gustaba este cuento, sí. Éramos básicamente tres compañeros que éramos Pulgarín, un amigo al que le decíamos Pepe, pero se llamaba Carlos Andrés, y yo. Éramos, pues, como nosotros tres, como los que más nos gustaba el tema, y de ahí había otros, pues, como que medio les gustaba y medio se nos pegaban un poquito. ¿Cierto? Entonces, sobreviví el colegio, sobreviví la universidad, y todos los compañeros me veían como el bicho raro. Incluso, mucha gente creía que yo estudiaba publicidad porque mi grupo de amigos eran de publicidad. Pues, yo era amigo de lo que se llamó en esa época las garnupias, que eran, en pocas palabras, los de esa PPLL más otra cantidad de gente de publicidad. Y yo era amigo de ellos porque a ellos sí les gustaba el tema, eran rockeros, ¿cierto? En cambio, todos mis compañeros de comunicación eran los que querían ser el comunicador de Avianca, el comunicador de Sofasa. Ah, ok, ok. Otro tipo de comunicación. Otro tipo, exactamente. Como otro tipo de, y otro tipo de sujetos, pues, porque... ¿Vos sos de la Ponti? Yo soy de la Ponti. ¿De la Ponti, güey? Sí, de allá soy. Yo soy de la Bolivariana. Es mi alma mater y la quiero cantidades. ¿Y allá trabajás? Y allá trabajo, sí. Sí, qué chimba. Hay una película, parce, que se llama... Es que no me acuerdo. Se llama 21 Jump Street, pero la versión nueva. Yo la vieja no me la vi. Yo no me he visto la película. Me vi la serie. La serie. Yo vi nacer a Johnny Depp en esa época. Ah, bueno. Eso es una serie con Johnny Depp, perdón. Que hicieron una película con este man, Channing Tatum, creo que se llama así. Este man todo viga y con Jonah Hill, ¿cierto? Entonces hicieron como un remake de esta vuelta mucho más adelante, que incluso sale Johnny Depp. Y es muy teso en esta película porque la primera, ellos tienen que meterse en un colegio. No me acuerdo. Una vaina así como en un colegio. No, creo que la primera es en una universidad, ¿cierto? Entonces tienen que involucrarse en una universidad, vestirse de pelados, más jóvenes, no sé qué de ti. Y después, en la segunda película hay dos. En la segunda tienen que entrar de infiltrados en un colegio. Y entonces estos manes llegan como todos, o sea, por ejemplo, con el bolso en un solo lado. Y todos bullies y como los manes más cool, el man del coreback de fútbol americano, no sé qué. Y cuando llegan al colegio se dan cuenta que ya la vuelta cambió en los colegios. Y dicen como, no, parce, es que ya ser vegetariano está de moda, cuidar el medio ambiente, el teatro, el arte, no sé qué. Que ponerse las dos cargaderas del moral. Es decir, ya el cool no es necesariamente el cool. Ya también ser medio ñoño es cool. Entonces ahí se muestra como, que no sé, yo no, pues obviamente yo no volví a un colegio nunca en la vida. No sé si eso es verdad o si sea una cosa gringa o qué. Pues yo veo los pelados del colegio del Pascual Bravo también. Pues sí, es una tónica muy distinta a la que le tocaba a uno cuando estaba en esa época de colegio. Sí, pues, porque sí conocí, incluso yo tengo como los, qué vuelta, porque hace poquito los tuve invitados en el programa, los scouts. Eso es una forma de ñoñada que a mí, tengo que decirlo, en el colegio me daba rabia. O sea, yo veía un scout y a mí me daba mal genio. En serio, me producía algo. Que si yo fuera bully, yo nunca fui bully. Porque a mí me hicieron bullying hasta que ya yo me lo soporté un tiempo y ya dejaron de hacérmelo, ¿cierto? Pero era como un apunto neutro. Pero yo los veía, me daban ganas como de hacerles algo. Yo decía, ¿qué ganas de ser bully para poderle hacer algo a esta persona? Simplemente porque era scout. Era scout. Que es una forma ñoña también. También es una actividad muy ñoña. Total, es muy ñoña y yo molesto mucho a una amiga de Aguapaneleros porque fue scout toda la vida. ¿Y va a Compañoleta a los Aguapaneleros? No, no a Compañoleta, pero fue scout. Pero yo creo que tiene muchas ganas de hacerlo. Yo creo que sí. Y yo le digo mucho que qué bacano que los scouts ya están recibiendo heterosexuales ahora. Parece muy bien hecho. Ella hierve de la rabia. Los vi muy activos en Feria de Flores. Yo nunca quería ir al desfile de silleteros. Este año me comprometí a ser parte de la Feria de las Flores. Dije, voy a la Feria de las Flores y voy a estar en todo lo que pueda estar de Feria de Flores. Y me dio COVID. Que incluso te hice una entrevista a vos con COVID y no te pasó nada. No me pasó nada. Buenas defensas. Entonces me dio COVID y no pude hacer nada. Entonces todo me lo vi por televisión, todo lo de la feria. Y me vi a estos, a los scouts haciendo un montón de cosas. Era prácticamente la logística. Ellos los utilizan mucho para logística, para guardias de honor, para una cantidad de cosas. Porque al fin y al cabo, esa es pues como parte de la organización. Incluso en el colegio, en la época del colegio, pues digamos que era muy placer del grupo de scout del colegio. Pero yo les encontraba como cierta cosita, porque pues más o menos hacia la época que nosotros empezamos a ver historia del mundo y todo el cuento. Yo ya le tenía pues como mi cosita a los nazis y todo el asunto. Y me di cuenta de la relación que había entre los scouts y los nazis. Y hay una vuelta militar también muy tensa. Exactamente. Y ahí viene pues ellos eran básicamente el grupito de la falange de ese asunto. Entonces como que dejé así. Como que no me pegaba. Nunca me pegó. Pero entonces como que ahí. No vamos a seguir hablando más de los scouts. Todo bien con los scouts. Sí, no, todo bien. Todo bien, pues al fin y al cabo. No nos vayan a hacer nada, no nos vayan a matar. Por favor. No nos vayan a meter a un horno. César, que hablando de películas, parce, no he podido hablar de esto con nadie. Ojalá que sí sea con vos. No te he preguntado. Pero espero en serio de todo corazón que me digas que sí. Aquí la tengo anotada. Es que el nombre es muy difícil. Todo en todas partes al mismo tiempo. ¿Te viste esa película o no? Todo en todas partes. No sé cómo se llama en inglés. Como everything, everywhere. Sí, así tal cual. No, no. Es una película que es... Pero es que si no te la has visto. Es una película que es sobre los multiversos. Es una señora asiática que vive en Estados Unidos. Ok. Y tiene problemas con la hija. Básicamente esa es la premisa de la película. Pero después empieza a haber como viajes por todos los multiversos. Es una cosa impresionante, parce. Y no he podido conversar con nadie. Debo vérmela porque me pareció muy interesante, pero no me la he visto. Pero en serio, o sea, ahí no te voy a hacer spoiler, pero eso se ve también por ahí en cualquier parte. Hay un multiverso, por ejemplo, en el que la gente tiene dedos de salchicha rellenos de queso. Ok. Es una vuelta muy, muy teza. Y la película, tuvieron que contratar pues a un montón de gente, como no sé, como expertos y críticos de cine y un montón de cosas para que vieran la película antes de poderla lanzar. Porque la gente que la hizo es como, parce, no sabemos cómo vender esta película. Porque tiene las mejores escenas de acción. ¿Juanse se la vio? No. Tiene las mejores escenas de acción, parce, de este puto mundo. Tiene mucho humor. Mucho, muchísimo humor. Tiene un dramón o no, que uno diría que no es tan importante, pero es lo que tiene en vilo a todo el multiverso. Una relación que está fragmentada entre una mamá y una hija. Ok. Que es lesbiana. Entonces es como una cosa súper tesa. Tienes que verte la película. Debo vérmela, sí. Todo en todas partes al mismo tiempo. En todas partes al mismo tiempo. Entonces contrataron un montón de expertos para poderse ver la película, para decir como, parce, no sabemos cómo vender eso. Ustedes cómo la venderían. Entonces todo el mundo empezó a decir como, parce, pues si la quieren vender como una película de acción, es una película de acción muy tesa. Si la quieren vender como un drama, es redramón. Si la quieren vender como una película muy rara, es la película más rara de este año. Pero yo, o sea, en mi lista de películas se puso en el top 5. Ok. Es como una comedia. Ok. Chimba de película. Todo en todas partes al mismo tiempo. Debo vérmela, debo vérmela. Muy, muy, muy buena. Me encantan ese tipo de recomendaciones porque hay muchas cosas que uno no se ha visto, hermano, y tiene que aprender de eso. Sos ñoño de películas. O sea, te ves películas. Te gusta irte a ver películas. Claro. Estoy por ahí en el listado de una persona que lo llama a uno a las premias de las películas. Ah, ok. Y a mí también. Nos encontramos también por ahí. Exactamente. Yo todo enchukizado con el COVID. Y no sabía que tenía que irte. Y también fui a eso lleno de gente. Total. Pero no soporté. Me dio como una cosa ahí rara dentro. Entonces me tocó salirme. No me la pude ver. Pero ojalá me sigan llamando. Estornudaste y dejaste el virus. Eso era lo que estaba de vida. Mi misión ha sido cumplida. La mejor película que te hayas visto este año. Estamos en el 2022. Pero si usted está viendo esto en el 2028, no importa. Si no se ha visto la película, ¿qué va a recomendar? Hermano, a ver. La película que me haya visto este año, a mí me gustó mucho, yo creo que Teléfono Negro, pues a estas alturas. No me la he visto. Esa es como medio de terror, suspenso. Es suspenso con toquecitos de terror. Sí. Pero es muy jalada. Es muy jalada. Pero no tiene cosas sobrenaturales, ¿cierto que no? Sí tiene cosas sobrenaturales, claro. Tiene cosas sobrenaturales. Incluso ahí es donde se le mete lo de terror, lo sobrenatural. Porque si no, sería una película de suspenso. Pero tiene cositas jaladas. Tiene cosas muy jaladas. El villano es un muy buen villano. Tiene cosas muy buenas. ¿Cuál es que el villano es? Ethan Hawke. ¿Cómo se llama? Ethan Hawke. Ethan Hawke. Es muy, 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 muy jalada. A mí me gustó mucho. Sale uno como diciendo, bueno, yo venía a ver una película de terror, pero no es de terror. Pero es una película de suspenso, con un muy buen manejo. Y que tiene pues como sus cositas de terror. Es como verse El Espinazo del Diablo. El Espinazo del Diablo es también muy genial. Y no es tan de terror, menos cuando... Ay, dormía Santi. ¿Cierto? Y ya con eso no es como... Cierto, con ese detalle. Pero sí, es una película muy recomendable. Súper, súper recomendable. ¿Te gusta el cine de terror? Me gusta el cine de terror. Que estuve hablando, tuve como invitados a unas personas que vos me presentaste, que fueron los encargados de hacer un festival de cine de terror en La Estrella. ¿Cierto? Darío. Darío Urano. Ellos fueron a... Pues estuve conversando con ellos en una entrevista y estuvimos hablando de terror y ellos me... Como que me aterrizaron a mí en un... Como en un par de cosas en las que yo también... O sea, que yo había pensado en eso y no lo había como... Como exteriorizado todavía. Y es que Hollywood nos vendió un montón de películas de terror que lo que nos está asustando es solamente la sorpresa. Es decir, solamente que salga un fantasma aquí con música muy duro porque la música suena más duro que de costumbre. Y ya. Y ese es el susto. O sea, me asustó así de golpe. Sí, el famoso susto screamer pues. Sí, y ya. Y ya. Y son películas que entre más sustos screamer tengan, pues es más miedos a la película. Y no necesariamente esa era como la base del terror en principio porque también hay un terror psicológico. Exacto. El mantenerme a mí asustado toda la película sin que pase absolutamente nada. Total. Por ejemplo, es una de las cositas de teléfono negro que vos te conectás con el protagonista y como con esa tensión que tiene en todo momento de me van a pillar, me van a pillar. Entonces por eso es la vez interesante. Pero sí, ese es parte del asunto y otra de las cosas que por lo que la gente critica mucho el cine de terror hoy en día, yo creo que es algo que va muy de la mano con un asunto que yo defiendo y es que yo tengo por ahí una frasecita de batalla y es que yo no voy a matar a mi niño interior por andar con el zombi que usted lleva por fuera. Sí. La gente se está sentando a ver cine de terror y está perdiendo la capacidad de asombro. En general en el cine, pero con el cine de terror sobre todo. Entonces, ah, pero es que eso es un maquillaje. Ah, pero es que eso es CGI. Si usted justifica todo lo que está viendo en una película de terror, no la va a disfrutar y no va a ser una película buena. Si usted se sienta a verla como si usted fuera un niño que está viendo una película y que le aparecen cosas y todo el cuento, usted se asusta. Pero la gente está esperando que la asusten yo no sé ya con qué, porque todo lo está justificando. Ah, pero es que eso es látex. Ah, pero es que eso es no sé qué. Entonces, ahí es donde está parte pues como de ese detalle. Pero también hay películas, pero también hay películas que no necesitan tampoco como el recurso, ningún recurso tecnológico como raro porque hay películas, por ejemplo, yo soy fanático de todas realmente, de las screamers, de las que no tanto y todo eso. Me gustan mucho. Tengo pendientes pues algunas películas de terror. Pero, por ejemplo, La Bruja. ¿Vos te viste La Bruja? Yo me vi La Bruja, sí señor. Esa película, o sea, en realidad esa película pasa poco. Sí. Es muy psicológica y yo siento que es una película barata pues. O sea, barata no, es una película en la que no invirtieron mayor cantidad de presupuesto. Exactamente, no, mire, el mejor ejemplo de ese tipo de asuntos, incluso más barata aún, es La Primera de Actividad Paranormal, que es la película más rentable en la historia del cine porque el tipo gastó como ocho mil dólares comprándose una cámara y un equipo para editar. Y un rollo de nylon. Sí. Fue lo único. Y todos son puros trucos chapulinescos pues en la película y la hizo para su disfrute. Se la mostró a unos amigos y les pareció una chimba y le dijeron llevemos al man de aquí del cine del pueblo y el man del cine del pueblo la exhibió y la película gustó y se la ofreció al man que comercializaba las películas y ahí fue cuando se la terminaron comprando y la película se volvió con un estreno de 200 millones de dólares. Parse, en mi top 5 de las cosas más miedosas que yo me he visto en mi vida, Parse, Actividad Paranormal 1. La primera, sí, ya las otras perdieron el flow. O sea, empezaron a meterle ya muchas de las brujas y que no sé qué, pero esa película además que lo que tiene es básicamente lo que estamos hablando. En esa película no pasa absolutamente nada más que esta cosa se mueve así y uno se caga de susto. Y después el vaso se mueve así y después un cajón se abre y se cierra y después no sé qué y ya. O sea, hay un susto fuerte que es al final de la película y ya. O está por ahí un cortico de una gente, creo que es danesa, no me acuerdo, son europeos, que se ganaron un premio de mejor corto de terror ya hace como 8 años o 9 si no estoy mal, que se llama Lights Out y esa gente ha hecho varios corticos, pero el mejor es ese y es una cosa breve, muy sencilla, ¿cierto? Y es muy bacana y es muy jalada, pues vos ves una cosa de 5 minuticos y con eso tenés para cagarte. Yo se lo pongo a los alumnos míos, hermano, y eso se cagan viendo ese cortico, ¿cierto? Entonces, por ese lado, por ese lado es muy buena, por ese lado es muy jalada, por ese lado es muy interesante, pero sí es la demostración de que muchas veces no necesita muchos recursos y muchas cosas, pero sí pegarle al cuento, pero también estamos en el asunto de, hey, cuando se siente ver la película, acuérdese de esa capacidad de asombro, es fundamental. Sí, mi mamá, por ejemplo, no le gustan las películas de terror, pero cuando se las ve por alguna razón, ese es su mecanismo de defensa. Lo que no le gusta es cagarse de sus, no le gusta que le dé miedo, entonces mi mamá justifica esas cosas. Entonces, por ejemplo, como, ay, hue puta, mira, ¿a quién le estará persiguiendo? Y mi mamá llega y dice, pues, un montón de camarógrafos. Ella siempre dice eso y no se queda como, pues, marica, sí, en realidad, sí. Pero esa es su forma de calmarse cuando está pasando algo, como, ¿quién irá por ahí? Marica, es una cámara, alguien calando la cámara, no sé qué, y ya. O sea, pero sí me parece eso, me pasa lo mismo con la magia, por ejemplo. O sea, no me gusta ver revelaciones de trucos de magia porque yo me los creo, porque me los quiero creer, entonces es la misma vaina. Entonces, ¿para qué voy a ver películas de terror si voy a estar pensando en eso? Es como los superhéroes, es como cuando uno se ve una película, huevón, de, no sé, tipo James Bond o alguna vaina de esas, y el man salta cuatro metros y cae al piso y no le pasa nada, y uno dice, hey, qué hijo de puta es tan mentiroso, y después se va uno a verse Avengers. Exactamente. Entonces hay un man que vive en otro planeta, está Iron Man, está Hulk, que es un man que se convierte en verde gigante, y es un montón de cosas, y uno dice, pero ¿por qué hijo de puta no me estoy preguntando viendo Avengers? Y sí me estoy preguntando por qué se va a ver cuatro metros. Pero es que ahí es donde se hace toda esa capacidad de asombro y esa disposición que debes tener vos al momento de sentarte a ver un producto, ¿cierto? Yo sí me siento a creer que hay un tipo que puede convertirse en una mole gigante verde al mejor estilo del Dr. Jekyll, el señor Hyde. Yo también debo aceptar que un man puede saltar de un carro a diez metros de altura y caer parado y simplemente peinarse, y va a seguir caminando, y que hay otro tipo que dice, familia, llega hasta la luna en un carro, ¿cierto? Son cosas que uno tiene que aceptar, pues cuando uno se sienta, si usted sabe de esa película de Rápido y Furioso y va a entrar a criticarla desde ese punto de vista, hermano, la plática de perdió. Yo no me las veo. Yo ya llegué a un punto en que no pude más con Rápido y Furioso. No por los choques, ni por... A mí que es que no me gusta que le expriman tanto, ya exageradamente tanto a las cosas, porque además me cambian a los principales. Entonces hay un par de películas, hay una por ahí que ni siquiera tiene a Toretto, no sé si es como la segunda, o Tokio. Ah, Tokio, Tokio no tiene a nadie. En Tokio cambian a todo el mundo, meten a Gal Gadot, que ya sigue más adelante, y un manasiático que sale dos películas después. Entonces como que le empiezan a sacar tanto a eso, huevón, que empiezan a cambiarme la gente y ya con el que yo estaba conectado ya no está, pues por lo de Paul, pues no podemos hacer nada, pues, pero chimba el efecto ahí en la que sale. Y no, eso no me gusta. Me parece más sano a la velocidad a la que lo hace Toy Story, por ejemplo. O sea, la exprime de una forma más... Decente. Sí, mucho más decente. Mucho más decente y que me ha pasado, por ejemplo, con Toy Story y con Shrek, que me parece que todo lo que sacan es muy bueno. Total. No es como, ah, se la tiraron acá. No, uno sigue conectado y van creciendo con uno. O sea, si sale otra de Shrek, me la voy a ver. Total. Y si sale otra de Toy Story, en el cine voy a estar y allá me la voy a ver otra vez. Y tengo 32 años y la primera me la vi cuando tenía como 8 o 9 años. Entonces es muy teso. Pero sabes que, a lo que iba yo con todo esto es que, por ejemplo, me pasa eso que decís con los efectos, que tuve que decir como, no le voy a parar bolas a esto, o sea, me lo voy a tragar y me lo voy a soñar la vuelta. Me pasó con La Casa del Dragón, el primer capítulo de La Casa del Dragón de Juego de Tronos. Me parecieron los efectos una pelli. Entonces lo que hice fue como que, va, no importa. Me voy a, y como que funcionó. O sea, ya cuando iba muy avanzado el capítulo ya dejé, dejé de ver eso y empecé a centrarme como en la trama que está muy chimba y el primer capítulo está azarante. Dejo muchas cosas muy bien servidas en la mesa. Azarante. Te lo pillaste todo. Sí, sí. Te lo pillaste el domingo ya todavía, no estás como... Me lo pillé el domingo, tuvimos como una reunión de Comic-Con, por así decirlo, con los jefes y nos fuimos a verla. ¿No estás en una de estas vueltas en las que te llaman a ver cosas que no han salido todavía? Pues con las películas estas que estamos yendo pues a las pre-premiers, por así decirlo, a las premieres de prensa, sí me pasa, a veces nos avisan pues y tenemos la oportunidad de verlas antes. Entonces es bacano, pero por ejemplo de plataformas todavía no. Hay un señor ahí que estoy siguiendo en TikTok que se llama Javier Ibarreche, no sé si lo seguís. No. Es el que dice, no mames, no mames, que hace como unas vueltas así con un zoom con el celular y habla de películas. No lo has pillado. Es un comediante mexicano que en pandemia empezó a hacer contenido con películas, a hacer como reviews de películas. A ver si a este man lo llaman a ver una película un año antes de que salga. Ya sé quién es. Es un man de barba, de pelo largo. De pelo largo, sí. El man era como profesor de inglés o algo así. El profesor de sociales y de teatro, una vaina así. Exactamente. Sociales y de teatro. Este man, parce, lo están llamando para ver series que van a salir en un año o seis meses. Tiene que firmar contratos, pero es como que parce, venga, véala y cuéntenos. Y cuéntenos y cuando ya le digamos, usted puede hacer algo con la película. Así no, ni culo. Pero le pagan por eso. Genial. La chimba. Genial. ¿No te gustaría eso que te pagaran por ver películas? A mí me mataría. Indirectamente me pasa porque yo dicto clase de cine fantástico y tengo que verme las películas. Entonces, y dicto clase en una institución donde se ve animación. Sí. Pues si tengo alumnos de animación, entonces tengo que verme los productos animados. Y dicto también clase de historia del cómic. Entonces, tengo que leerme los cómics y me pagan por eso. Entonces, básicamente sí. No con la antelación que le pasa a este señor, pero bueno, ahí iremos mejorando. Estamos trabajando para mejorar la calidad del servicio. Estamos trabajando por la ciudad. ¿Tus papás viven? No. No. ¿Ninguno de los dos? Ninguno de los dos. Pero les tocó ver cuando empezaste todo este mundo de ñañadas. Mi papá no tanto porque mi papá pues ya se fue hace mucho tiempo, pero mi mamá pues murió hace dos años largos. Sí. Y mi mamá sí, era como cuando yo salí de trabajar, cuando yo terminé de trabajar como comunicador organizacional y me empecé a dedicar al cuento, al cuento de los audiovisuales en video base. Y como con este asunto empezar a editar la clase de cómic y todo era como... Y usted sí iba a hacer eso. Hasta que un día pues ya había tomado también la alternativa de tener la tienda, ¿cierto? Y teníamos una exhibición en los molinos de la colección mía y me llamó un tipo, porque yo siempre pongo la figura y al lado le pongo una tarjeta con el número de la tienda y todo. Y me llamó un tipo, quiero ese Batman que usted tiene y yo, no vea, es que déjeme, yo lo voy, yo se lo encargo. No, lo quiero ya. Pero es que vea, no es que es ya. Y esas cosas como que me dijo cuánto me pide por él y yo le tiré un precio como para... Le voy a decir para que más bien le diga... Para que se ría. Se lo encargo, se lo encargo para que me lo traiga después. Tráigalo. Y yo, ah bueno. Me fui, le recibí la plata al señor y con la plata llegué a la casa y mi mamá tenía que pagar el predial. Y le dije, vea, aquí le mando Batman. Y con eso pagamos el predial. Uy, parce. ¿Eso hacen las webcammers? Técnicamente. ¿Eso hacen las webcammers? Yo estuve técnicamente haciendo lo mismo que las webcammers durante la pandemia. Entreteniendo gente por una cámara, hablándoles de temas, solo que no me metía nada por el culo. Y me pagaban por eso porque era con las universidades. Sí, es como comprar el silencio de la familia. Es como que a... ¿A tú no le gusta lo que estoy haciendo? Ya, tome platito. El predial. Exactamente. Entonces, en ese momento ella entendió, ah bueno, aquí sí hay de dónde. Obviamente fue un proceso donde pasé de estar dictando una materia de un curso semanal a lo que por ejemplo en este momento tengo en Bolivariana, que tengo cuatro cursos, que tengo otros cursos en el Pascual Bravo, que trabajo en Comic-Con, que organizo mis propios eventos, que tengo la tienda y pues la tienda virtual se va moviendo y va vendiendo cositas, ¿cierto? Por ese lado es un manejo pues digamos como interesante del asunto y pues ella alcanzó a disfrutar mucho de eso. Incluso mi mamá se convirtió en un referente de la tienda porque mi mamá cuando estaba viva nosotros teníamos lavadora con secadora y lavamos la ropa, se metía la secadora y a mí se me iban encogiendo las camisetas. Entonces cuando ya llegaban a talla L no me las podía poner, entonces ella me decía préstemelas y me las pongo. Antes se andaba. Ella se iba a hacer vueltas de la EPS y eso, se montaba al metro, a todos lados, en las salas de espera de la EPS con una camiseta de Star Wars. Entonces ella era la señora con una camiseta de Star Wars y llegaban, señora, esas camisetas que a las hace mi hijo y a tarjetita y me llamaban a mí. Entonces de cierta manera terminó ayudándome mucho con eso, en alguna ocasión me acompañaba, ah venga yo lo acompaño ahí en la tienda y se sentaba ahí, atendía a la gente. La gente la reconocía cuando yo hago lives y eso, ella siempre pasaba ahí, saludaba ahí por la puerta pues y todo el cuento, entonces mi mamá, le hacía mucha bulla a mi mamá. Entonces por ese lado digamos que alcanzó a disfrutar como de todo este cuento, pero ya lo entendía, cierto, pues como que ya no era como, no vamos a poder vivir de esto. Mi hijo está en las drogas, mi hijo está consumiendo algo extraño. Básicamente yo creo que era algo así, aunque yo nunca he consumido, bueno yo sí he consumido porque yo hasta los 11 años viví trabado, porque yo tomaba fenobarbital, porque yo me mantuve enrochado hasta los 11 años y medio, hasta los 12. Y tenía que tomar fenobarbital, yo no tengo conciencia de mi infancia. ¿Es para qué? ¿Para qué el fenobarbital? Era para evitar que convulsionara por la fiebre. Ah, ok, ok. Entonces... Pero se acabó esa situación, eso... Sí, 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 eso fue un tratamiento y a los 12 años, entre los 11 años y medio y 12 ya me bajaron la dosis, me recuperé la memoria y ya, entonces como que a mí en este momento me ofrecen marihuana, me ofrecen cocaína y yo... Ya quemé esa etapa de los 12. Como el Fénix en los Caballeros del Zodíaco. Entonces, como que... y no me atrae alterar mis sentidos, ¿cierto? A duras penas tomo polita y cositas, pero no para emborracharme, sino para mojar la boca. Me encanta el Johnny, el Jack Daniels Johnny, pero no pues para que usted me tenga que recoger del piso, César, levántate. Simplemente como para... ahí como mojar la boca y la lengua un poquito para tener como la lengua más suelta para conversar, pero no emborracharme, no es mi ideal. Entonces, por eso a mi mamá nunca pude decir que ella estaba en las drogas, aunque normalmente actúo como si estuviera en las drogas. Como si estuviera bajo la influencia de algún... De algún... sí, de algún psicoactivo, alguna cosa así por el estilo. Pero no. César, no consume nada, no le ofrezcan nada. A mí sí... Coca-Cola. A mí sí me pueden ofrecer lo que sea. Sí, a mí deme Coca-Cola y chocolate. Coca-Cola y chocolate. Total. Ahí está, yo tienen feliz con Coca-Cola y chocolate. César, ya vamos más o menos cerrando, pero me empecé a ver hace poquito, sigamos con... A mí me gusta mucho hablar, como no sé tanto de videojuegos y estas vainas y de cómics, cero, cero. Yo he contado por ahí que tenía una... tenía un cómic que se llamaba en inglés, que se llamaba La muerte de Superman en la casa. Y cuando alguien me dijo, parce, eso vale mucha plata. Venda lo que eso vale muchísima plata. Eso llegó en una caja de alguien que nos mandó unas vueltas de Estados Unidos y unas vainas así. Cuando lo busqué para venderlo, creo que mi hermano lo vendió antes que yo. O sea, eso es como lo más cercano que he estado a un cómic comercial, pues, de estas vueltas. Entonces, tengo algunos ejemplares de trucha frita, tengo... conozco a Casetera. Casetera es un duro. Que estudié con el zombie en la universidad. Pues, como más cosas de por acá, de lo que se hace aquí localmente que otros cómics. Entonces, de eso no sé mucho. Y no me trama tanto. Sape Pelele, me gustaba mucho. Eso sí me gustaba mucho. Sí me las leía porque me causaban mucha... me pasaban mucho chistos. Ellos tienen una fórmula muy interesante que es la fórmula de Mad Magazine. Súper, súper recomendable. Mad Magazine es como qué? Es como hacer una revista de todo. Hacer una revista más que todo... De un montón de cosas. De parodia de la cultura popular. Ok. Entonces, de lo que esté en el entorno, de lo que esté en la sociedad, tomar de ahí. Especialmente en medios audiovisuales. Entonces, tomar de ahí y hacer parodias. Porque, o sea, yo eso como que ese método de hacer ese tipo de revistas como que solamente lo vi ahí en las de hentai. Tenía un par de hentai. Sí. Que era... que me podían mostrar... o sea, que era una sola revista pero me podían mostrar, pongámoslo como serie. Dos series distintas. Es decir, no solamente era de una sino que tenía un capítulo de una y un capítulo de otra. Y al revés, si uno la volteaba al final tenía otra cosa diferente, otro capítulo de otra. El manga tiene esa característica. El manga, por lo general, se publica en volúmenes. Ok. Y volúmenes compartidos. Exacto. Por ejemplo, la revista más famosa de manga se llama Shonen Jump. Y el Shonen Jump es lo que era antes un directorio telefónico, pues, como así de grueso, ¿cierto? Llena de historias. Entonces, perfectamente, puedo estarme equivocando con los títulos, pero perfectamente puedes encontrar un capítulo de Naruto, un capítulo de Dragon Ball, un capítulo de Capitán Tsubasa, un capítulo de Slam Dunk, ¿cierto? Varias cositas ahí y es como para, de cierta manera, proponerte a vos que conozcas otras historias y sigas comprando la revista para conocer otras historias, ¿cierto? Es básicamente eso. Es una fórmula muy interesante, muy bacana, pero el manga tiene una cosita un poquito diferente con el cómic, y es que el manga originalmente, no lo que se reimprime, se saca para votar. Ah, mira. Javier Lejalde, pues, que ya has hablado con él en otras oportunidades, exactamente, Exevir, estuvo en Japón y él dice, usted va caminando por la calle y en una caneca. Y las ve en el piso. Y en una caneca, no, en el piso no, porque los japoneses no están en Japón. Ah, sí, no te meten a la cárcel. Exactamente. Te van pena de morir. En una caneca encontrás mangas y los puedes recoger y están limpios y todo, simplemente que como es hecho en papel barato y todo, entonces la gente lo bota porque no lo valora. O sea, es desechable, es un periódico. Sí, técnicamente. Y publican y publican y publican y publican y publican mucho. Qué vuelta. Tienen ese detalle. Entonces, entras al metro y el metro en la parte superior tiene unos anaqueles con libros y cosas y encuentras mucho manga. El oriental es muy visual, entonces hay mucho manga, hay mucha cosa, ¿cierto? Entonces puedes encontrar en mangas y los lees y vuelves y los dejas ahí sin ningún problema. Qué chimba. Eso pasaba con Sape Pelele. Entonces tenías Pelele Man, tenía, no me acuerdo, el agente Alberto Boni. A mí me acuerdo del apellido, era apellido Bonilla, tenía Bola de Dragón, tenía no sé qué. Y parodias de la novela de moda, ¿cierto? Todo eso. La misma fórmula del Mad Magazine. Qué chimba. Jalidosos los de Sape Pelele. Abrazo que pronto los tendremos por acá. No les ha dado el tiempo, es que son gente muy ocupada. Muy ocupada. Y ya gente muy mayor. Entonces es muy complicado tenerlos por aquí hasta ahora. Si fueron compañeros míos. Entonces vos también sos muy mayor. Yo soy muy mayorcito. César, serie recomendada, la mejor. Me estoy viendo Breaking Bad, yo me la empecé a ver una vez y como me la estoy empezando otra vez me di cuenta por qué me la dejé de ver. Todo ese tema del cáncer y de la enfermedad y toda esa vuelta a mí como que me... Se deprime. No me aburre, me deprime. Y entonces como que no le... O sea, como que no le veo las otras cosas porque me centro en eso, en eso. Este man se va a morir, este man se va a morir y... Pues sí, pero como que este man se va a morir, este man se va a morir y... La persona historia de superación personal. Y llegué a un punto en el que como que no, ya no quiero deprimirme más viendo esto. Arce, se va a poner una chimba, espere que falta... Como que no fui capaz de llegar hasta allá, pero esta vez sí lo voy a lograr. Yo sé que Breaking Bad es muy interesante, yo sé que la identidad Breaking Bad es muy buena, pero no he hecho click con esa serie, no me la he visto. He visto algunos capítulos, me parece muy bien lo que vi, los guiones, la historia, toda super bien, ¿cierto? Pero no sé, me faltó como hacer click. Fue como... Como Witcher, que todo el mundo... Yo no pude, huevón. Y yo vi ese primer capítulo y yo como que... Me parece que actúa tan mal Henry Cavill en esa vuelta, Parce. Sí, yo creo que es que... Henry Cavill actúa mal generalmente. Definitivamente, bueno, pero la pregunta era... La mejor serie que te hayas visto, la que más recomiendes, de cualquier tipo. Puede ser incluso de esas de muñequitos que yo no me voy a ver, pero... Hermano, pues es que hay mucho, hay mucho donde cortar. Vea, series que... ¿Puedo decir padres e hijos? Sí, claro. Ah, bueno, pero no lo voy a decir. Podés decirlo, sale un pito cuando decís padres e hijos, pero... Daniela, te amo. No, a ver, a mí, por ejemplo, serie... Un Stranger Things me parece brutal, me parece que están manejando muy bien. Tuvo una tercera temporada medio flojita, pero una cuarta muy buena. Muy, muy buena. Me parece que tiene cosas muy bacanas. Además, pues que se vocaciona a los ochentas, al full, pues. Entonces, uno como que... Que hasta logra que yo me conecte con los ochentas y yo de eso no tenía ni un carajo de... Esa es la magia, porque es que todo ese cuento retro, hay mucha gente de las generaciones actuales que les llama la atención, pero nunca lo vieron. Entonces, vos estás viendo la interacción con los objetos y las cosas y de cómo era en ese momento y todo. Sí, las maquinitas, por ejemplo. Por ejemplo, el tema de maquinitas, que es que vos vas a un bar o a una tienda arcade y hay un montón de esas máquinas. Yo he ido, tuve la oportunidad de ir a un par de bares que son como de eso en Nueva York y vos vas y vas a beber y a jugar. Y veía gente, parce, como pegados jugando Pac-Man y yo era como... Pac-Man, qué pereza. Y un montón de gente haciéndole fila al Pac-Man y los juegos de bala, parce, con pistolas y no sé qué vacíos. Y una fila, la hijueputa, esperando que desocuparan la mesa de Pac-Man porque es Pac-Man. Y otro, el de las... como que es como un ping-pong, que es una bolita y dos cositas. No, eso era la puta locura, huevón. Sí, es que tiene eso. Tiene esa evocación retro, pues, como que te trae, vos dices, qué bacano esto. Entonces, Animada, yo siempre voy a recomendar una serie que es la mejor serie para mí y para muchas personas, que es la serie Animada de Batman, la de Bruce Timm. Esa serie es hermosa, esa serie es súper bien hecha. Es hecha como con toda la estética de... como hicieron los heriados de Superman de animaditos de los años 50, de los Fletcher. Tiene cosas demasiado bonitas, el manejo del personaje, de los villanos, las historias son súper buenas. Entonces, animada esa, definitivamente. Definitivamente es una cosa de locos. Y no, pues ya, ahí dije dos, me preguntaste por dónde, dije dos. Chimba. También estoy de acuerdo con... bueno, para mí no es la mejor. Pero que viendo que solamente una temporada me pareció pelle, me parece... Porque es que a mí lo que me pasó con Game of Thrones fue que, obviamente, el final se le... O sea, cuando uno está muy contento viendo una película, si se caga en el final, uno como que... Pero es que no se cagaron en el final. El final es un final políticamente correcto. Sí, pero no... Es la política de verdad. Pero a mí no me... O sea, a mí me parece que sí falló mucho. Es como... Como por ejemplo Avengers. A mí la última me gustó mucho. Me parece épica. O sea, me parece una batalla épica. La de Avengers, por ejemplo. Una batalla épica. Me parece la locura. Pero a mí me gustó más la anterior. Y a mí me hubiera parecido más chimba que hubiera terminado ahí. O sea, como que Parcetanos hizo así. Se murió la mitad de los seres vivos del universo. Y ya, marica. Parcetanos es el ser más bueno del universo. O sea, este man hizo un equilibrio y una vuelta y no sé qué. Y después se sentó a ver y como... Ah, listo. Ya hice lo que quería hacer. Me parcho. Ya. No más. Para mí fue como... Tim. Como que si hubiera terminado así hubiera sido perfecto. O sea, la perfección. Además, yo creo que no me hubiera vuelto a ver nada más de Avengers. Ya. Me hubiera quedado con eso. Y la que siguió estuvo bien. O sea, me pareció chimba. No me dejó sin sabor. Pero lo que me pasó con Game of Thrones es como que se me hubiera cagado Parcet la serie completa. O sea, en serio que lo siento de esa forma. Pero es que es un final... Vuelvo y te digo. Es un final políticamente correcto. A mí un final malo me parece Lost. No, no, llegué a un punto en que ya todo estaba tan raro que yo ya no me la seguí viendo. Lost sí lo terminaron como terminémoslo a la carrera y ya. O sea, alarguémoslo mucho y después terminémoslo a la carrera. Ya, así es. Como que esa fue la cagada. Caguémonos en esto con toda la gana y lo hicieron. Cierto. Entonces, por ese lado me parece que Lost sí dejó un hueco muy maluco. Dejó un vacío ahí como que, hey, ¿qué es este final? Juego de Tronos, vuelvo y te digo, para mí es un final políticamente correcto. Eso es la película. Si vos te fijas muy bien, el personaje este... ¿Cómo es que se llama? El enano. Tyrion. Tyrion. Ajá. Este man, toda la serie estuvo influenciando todas las decisiones. El man, toda la serie iba y decía una cosa, yo digo cosas y bebo vino. Y me emborracho. Sí. ¿Cierto? Eso es lo que él hacía. Entonces, él iba y le hablaba al oído a uno, iba y le decía a otro. Y de una u otra manera, él siempre sabía dónde estar, dónde llegar y siempre caía parado cualquiera fuera la situación. Sí, era increíble porque él no lo querían matar siempre. O sea, a todo el mundo lo querían matar siempre, pero a él no siempre lo querían matar. Exacto. Como que este man es bienvenido. No importa que sea online y sea recibamoslo. Este man debo matarlo. Este man debería matarlo, pero lo necesito porque este man y el man controlaba todo sin querer queriendo, controlaba las cosas y iba y le decía al uno, iba y le decía al otro. Y llega el final de la serie y él es el que dice, usted se me va para tal parte, usted hace esto, usted hace esto, usted hace esto, usted hace esto, usted hace esto y usted es el rey. Ya, así de sencillo. Eso es la política, tal cual. Así se, así nos montaron a Duque, por ejemplo. Tal cual. Básicamente así. Sí, sí, tal cual. Había un chismoso moviendo influencias y lo logró. Sí, había alguien ahí diciendo, entonces usted va a ser el próximo presidente, tome, lo vamos a poner y... Y el man terminó haciendo la mejor campaña para un partido de izquierda en la política de Latinoamérica, que fue cagarse en la derecha. Que fue cagarse en la derecha. Pero el man fue, llegó ahí designado porque hubo un dedo que lo señaló y dijo, usted va a ser el presidente, ¿cierto? ¿Será que esto es un movimiento del uribismo? ¿Quién sabe? Pues puta. César, tengo por aquí una última pregunta y es que yo le pregunto a un grupo ahí que tengo de WhatsApp de gente que me ayuda con cosas, ¿cierto? Le digo, voy a tener a ese man de invitado, Tim, que querrían preguntarle y preguntan que si vos sos familiar mío, que nos parecemos mucho. Llegó la hora de decir la verdad. Sos mi yo del futuro. La verdad, pues es que barbaos existimos de muchas partes. Sí, ¿sabes qué? Te iba a preguntar, ¿cuándo te quedaste calvo? ¿A qué edad? ¡Ja! No sé por qué es que yo me empecé a bajar el pelo... Rápido. Estaba yo todavía en la universidad, pues, yo en la universidad todavía me hacía pues como el... Me dejaba aquí planito, pues, me dejaba aquí un poquito más alto, como la schuler que llaman, ¿cierto? Pero llegó un momento en que yo, ¡ah! Más bien me va a calvear porque me ayudaba mi mamá. Pues yo terminando colegio, un día le dije a mi papá, ¿sabes qué? Déjame la plata de las motiladas de todo el año entrante y me compro una máquina. Y me compré... Y todavía funciona. Y me compré la máquina. Y me compré la máquina. Entonces mi mamá me ayudaba y me bajaba... Y me bajaba aquí una altura con la de dos. Y ya el resto me lo pulía a ella también, pues, sobre todo, pues, aquí, para que no quedara eso mordido. ¿Cierto? Entonces ya ella me ayudaba y me pulía el resto. Hasta que un día dije, no, pues, qué bobada. Y me pasé... Ya me empecé a pasar yo la máquina solo. Luego estuve peludo un tiempo. Incluso en video base me decían Cleofe. Me voy dando el dato. Me dejé crecer el pelo. Pero así como me lo dejé crecer de... Me lo voy a dejar crecer. Un día me levanté con el arrebato y... Me lo voy a motilar y me lo motilé. Y ya de ahí toda la vida se dio. Entonces probablemente esa calvicie empezó en la época en que estaba medio peludo. ¿Cierto? En la que estaba peludo y ni cuenta me di, pues... Ya igual te estabas motilando. Igual, sí. Ya me empecé a motilar. Y otra vez, pues, a bajarme el pelo. Y ya, pues, yo sí me dejo crecer el pelo y se me ve aquí. La corona y ya me pasa lo mismo. Sí, como que los pelos se levantan todos los días y... Toman distancia. Y se abren más entre uno y otro. Y se ve como un arito más... Y sobre todo cuando hay luces de estas o una lámpara acá que uno tiene como un par de días sin haberse afeitado la cabeza. Y hay una lámpara acá y se ve aquí blanco, blanco, blanco y un poquito de pelo en los alrededores. Exacto, eso es. Entonces, la solución para eso es calvese definitivamente. Sí. Y ahí estamos. No somos nada. Ahí está la respuesta. No somos familia. No somos familia, pero ahí estamos. César, gracias, hermano. Hermano, con muchísimo gusto. Sabes que lo que necesitas es con el mayor de los gustos. Vamos a hacer un negocio, puedes hacer un pacto acá. Hágale. Te ves todo en todas partes al mismo tiempo y hacemos... ¿En qué plataforma está? Creo que no está en este momento en ninguna plataforma porque acaba de salir de cartelera. La voy a buscar en stream, yo. Eso es una plataforma donde hay películas. Donde hay mucha cosa. Ah, ok. Entonces... Te la ves y hacemos un capítulo, si alguna cosa, hablando solamente de esa película. Me parece. Hágale, pues, también se la ve. Juanse también se la ve y nos sentamos solamente a hablar de esa película porque me urge. Me urge y no tengo muchas personas cercanas que se la hayan visto. Solamente mi novia y ya hablamos lo que íbamos a hablar. Pero es que, por ejemplo, Guevón John, yo nunca la vi en cine. Es que yo creo que también ese era el problema. Es una película independiente. No es una película así hollywoodesca y la publicidad más impresionante, no. Es una película de no mucho presupuesto y no es que está muy buena. Hay que verlo. Multiverso, es que además que eso me tiene rayado la cabeza. Con vos hice un programa hablando de multiversos también. Total, sí señor. Eso me tiene flasheado y esa película es puro multiverso al 100. Me interesa, me interesa verlo. De la vez y hacemos programa. Todo al mismo tiempo en muchas partes. Esto es Barbas al aire. Nos escuchamos y nos vemos un capítulo después, un capítulo antes. No importa el orden en el que usted lo vea. Chao. Gracias a Surco Records. Gracias a César Leguizamón. Bazinga. Bazinga Online la tienda y que la fuerza los acompañe. Que la fuerza los acompañe. Gracias. Chao. Gracias.